Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy juntos los labios ya te dan felicidad Más en el ser que serás de eternidad, caminando por el viejo boulevard Chiquilina, chiquilina, el destino es así Nos quisiste alejar y me dejejar Chiquilina, sin tu amor Ya no soy el que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar Contigo tan distinto al decir, caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas, pero hoy otros brazos ya te dan intimidad Más en el ser que serás de eternidad, caminando por el viejo boulevard Chiquilina, chiquilina, el destino es así Y me alejar y me dejejar Chiquilina, chiquilina, sin tu amor La, 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 la Y mi vida sin tu amor que nos ha quedado para un ver aquel adiós que nos juramos porque ha perdido de rodillas y regreses junto a mí porque soy de ti y quiero como antes un hecho más voy a pedirte de rodillas que te creces junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más mucho más si lloras de mí porque me crees si supres así porque me extrañas recuerda que se me es las cosas que han pasado que lejos han quedado no ignoran por mí porque me diste alas porque aprendí a volar que no me ha quedado conmigo que no me gustó pero no me gustó que no me gustó porque me gustó que no me gustó ¡Gracias por ver el video!